¿Alguna vez te has sentido diferente como si fueras parte de algo mucho más grande que no puedes explicar con palabras? Puede que te sorprenda, pero si has llegado hasta aquí, es posible que ya hayas comenzado a notar esas pequeñas señales que marcan a los elegidos. No estás solo en esto. Hoy vamos a explorar algo que cambiará tu vida. Las señales que solo los elegidos más poderosos llevan con ellos. Hablaremos de cómo reconocer estas señales y qué significan, a través de la visión del maestro Neville Goddard. Si este tema te interesa, suscríbete al canal Mente Infinita y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido sobre desarrollo espiritual y manifestación. La primera señal de que eres uno de los elegidos más poderosos es sentir sensaciones físicas inexplicables. Imagina estar tranquilo, quizás leyendo o meditando, y de repente, un calor intenso comienza a recorrer tus manos o sientes un leve hormigueo subiendo por tu columna. No es casualidad. Estas sensaciones son una clara señal de que estás en sintonía con energías superiores. Neville Goddard nos enseña que el cuerpo es un receptor de las energías divinas, y cuando estamos en un momento de manifestación espiritual importante, nuestro cuerpo reacciona a estas energías. Puede ser un leve cosquilleo, una presión en el centro de tu frente, o incluso una sensación de ligereza, como si estuvieras flotando. Estos momentos son una confirmación de que estás conectado con algo mayor, con lo divino. Presta atención cuando estas sensaciones te invadan. Son como pequeños mensajes del universo que te están diciendo, Estás en el camino correcto. Sigue adelante. Señal 2. Números repetidos. ¿Alguna vez te ha pasado que miras el reloj y ves la misma hora una y otra vez, como las 11.11? O tal vez al pagar una factura, el monto total es un número que parece seguirte donde quiera que vayas. Estos números repetidos no son una simple coincidencia. Se conocen como números de ángel. Y son una clara señal de que el universo está tratando de comunicarse contigo. Estás siendo guiado. Por ejemplo, cada número repetido tiene un significado especial. Por ejemplo, el 111 es una señal poderosa de que tus pensamientos están alineándose con la realidad. Este número es un recordatorio de que tienes la capacidad de manifestar lo que deseas. Tus pensamientos están creando tu futuro, así que presta atención a lo que piensas en ese momento. El 333 te indica que no estás solo. Hay una protección divina a tu alrededor. Este número es como un escudo energético que te dice, sigue adelante. El universo te respalda. Y el 777 es quizás uno de los números más mágicos que puedes ver. Señala que tu propósito y el universo están completamente alineados. Estás en el camino correcto y todo se está desarrollando como debe ser. Este número es una confirmación de que el universo está trabajando a tu favor. Pero, ¿qué debes hacer cuando ves estos números repetidos? Haz una pausa. El universo está captando tu atención por una razón. Es el momento perfecto para reflexionar sobre lo que estás pensando, sintiendo o haciendo en ese instante. Los números repetidos son como un semáforo espiritual, diciéndote que prestes atención a lo que está sucediendo en tu vida. Neville Goddard, maestro de la manifestación, nos recuerda que nuestros pensamientos tienen el poder de moldear la realidad. Lo que imaginas y sientes intensamente, eventualmente, se convierte en tu realidad. Entonces, cuando notes estos números, pregúntate, ¿qué estoy manifestando en este momento? ¿Cómo puedo alinear mis pensamientos con mis deseos más profundos? Y no solo el 111, el 333 o el 777 son importantes. Otros números también tienen significados únicos. El 222, por ejemplo, te habla de encontrar el equilibrio y confiar en que todo está sucediendo de la manera correcta. El 555 te indica que grandes cambios están en camino. Prepárate para una transformación importante. Los números repetidos son como pequeñas alertas del universo, que te invitan a despertar y tomar conciencia de tu poder de creación. ¿Has estado viendo números repetidos últimamente? No lo ignores. Reflexiona sobre lo que estás pensando y sintiendo. Puede ser la señal que necesitas para avanzar en tu camino hacia una vida más plena y conectada con tu propósito divino. Recuerda, nada es casualidad. Estos números aparecen para guiarte y ayudarte a recordar que tienes el poder de cambiar tu realidad con cada pensamiento. Señal 3. Sentir energías sutiles. Otra señal poderosa es la habilidad de sentir energías sutiles. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y sentido una tensión en el aire sin que nadie diga nada? ¿O has sentido una vibración positiva que te hizo sentir más ligero sin una razón aparente? Esta es una de las capacidades más destacadas de los elegidos. Neville Goddard enseñaba que todo en el universo es energía, y aquellos que están en sintonía con su misión divina pueden captar estas vibraciones de manera natural. No se trata solo de notar el ambiente, sino de una conexión profunda con el campo energético de las personas y los lugares. Si alguna vez has sentido una vibración negativa o positiva al estar en contacto con alguien o en un lugar, no lo ignores. Es tu intuición espiritual guiándote. Con el tiempo, esta habilidad se afina y te permite tomar decisiones basadas en lo que sientes, no solo en lo que ves. Señal 4. Ver auras. ¿Has visto alguna vez un resplandor alrededor de una persona como si estuviera envuelta en una energía invisible? Si es así, podrías estar viendo auras. Esta es una de las habilidades más fascinantes de los elegidos. La capacidad de percibir el campo energético que rodea a los seres vivos. Neville Goddard nos dice que el estado emocional, mental y espiritual de una persona se refleja en su aura. Cuando alguien está en paz, su aura puede ser de un suave color azul. Si está pasando por un momento difícil, podrías notar tonos más oscuros. Esta sensibilidad es un don que te permite comprender a los demás a un nivel más profundo, más allá de las palabras. Ver auras es como una segunda capa de la realidad, donde los colores te revelan lo que las personas están experimentando en su interior. A medida que profundizas en tu conexión espiritual, esta capacidad se vuelve más clara, permitiéndote no sólo observar, sino también guiar y apoyar a quienes te rodean. Señal 5. Sincronicidades inexplicables. ¿Te ha pasado alguna vez que piensas en alguien a quien no has visto en años y, de repente, esa persona te llama o te la encuentras en el lugar menos esperado? O tal vez tienes una pregunta importante en mente y, como por arte de magia, ves una película, lees un libro o escuchas una conversación que responde exactamente lo que necesitabas saber. Estas coincidencias tan precisas no son simples casualidades, son sincronicidades. Y si las has estado experimentando, es una señal clara de que algo más grande está guiando tu camino. Las sincronicidades son una manifestación externa de lo que ocurre en tu interior. Según Neville Goddard, maestro de la manifestación, estas coincidencias no son azarosas. Son un reflejo de la conexión entre tus pensamientos y el universo. Es como si el universo te hablara diciéndote, estás en el camino correcto, sigue adelante. Cada sincronicidad es un pequeño empujón, una señal de que lo que está ocurriendo en tu vida está en alineación con tu misión espiritual. Para los elegidos, las sincronicidades son mucho más que eventos curiosos. Son recordatorios constantes de que una fuerza superior está guiando sus pasos. Cuando vives una sincronicidad, es como si el universo te susurrara al oído. No estás solo. Todo está ocurriendo como debe ser. Estas experiencias te confirman que estás alineado con tu propósito y que todo lo que necesitas saber o encontrar llega en el momento exacto. Y lo más fascinante es que estas sincronicidades se vuelven más frecuentes cuanto más consciente te haces de ellas. Es como si, al prestarles atención, abrieras una puerta a un flujo constante de mensajes del universo. Empiezas a notar patrones en las cosas que suceden a tu alrededor, desde conversaciones hasta señales visuales. Y te das cuenta de que no hay coincidencias, solo conexiones. Las sincronicidades pueden tomar muchas formas. A veces, son tan pequeñas como escuchar la canción perfecta en el momento adecuado o tan grandes como recibir una oportunidad laboral justo cuando más la necesitas. No importa su tamaño. Lo importante es cómo te hacen sentir. Guiado, apoyado y en sintonía con algo más grande que tú mismo. Neville Goddard nos enseña que el poder de la mente no solo se refleja en lo que manifiestas a nivel físico, es experiencias y personas hacia ti. Las sincronicidades son revasivas de que tus pensamientos y emociones están influyendo en el mundo que te rodea. Están ahí para guiarte y confirmarte que vas por el buen camino. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando experimentas una sincronicidad? Tómalo como una señal. Haz una pausa y reflexiona. ¿Qué estaba pensando o sintiendo justo antes de que ocurriera esta coincidencia? El universo te está enviando un mensaje importante y depende de ti interpretarlo. A veces, la respuesta que necesitas para tomar una decisión o el empujón que necesitas para avanzar está justo en esas coincidencias que parecen insignificantes. Y lo más interesante es que cuanto más conectas con estas sincronicidades, más fortaleces tu vínculo con lo divino. Empiezas a confiar más en tu intuición y en el flujo de la vida, sabiendo que no estás solo en este viaje. Estas señales te recuerdan que el universo conspira a tu favor y que cada paso que das está guiado por una energía superior. Así que, la próxima vez que vivas una sincronicidad, no la descartes como una mera coincidencia. Obsérvala, siéntela y úsala como una brújula que te señala que estás exactamente donde debes estar. Y recuerda, las sincronicidades son la forma en la que el universo te susurra que todo está bien y que estás en perfecta sintonía con tu misión. ¿Sientes las emociones de las personas como si fueran tuyas? Cuando alguien está pasando por un momento difícil, ¿sientes su tristeza como si fuera tu propia emoción? Este es uno de los signos más claros de que eres un elegido. La empatía elevada. Los elegidos no solo comprenden lo que sienten los demás. Lo viven. Sienten el dolor, la alegría y la angustia de las personas a su alrededor como si fueran propias. Esto es más que simple compasión. Es una conexión profunda con el campo energético de los demás. Neville Goddard hablaba de la importancia de la empatía en el proceso de manifestación. Cuando te conectas emocionalmente con los demás, estás en sintonía con una de las fuerzas más poderosas del universo, el amor. Esta sensibilidad no solo te permite ayudar a los demás, sino que también te ayuda a crecer espiritualmente. Si te identificas con alguna de estas señales, debes saber que no es casualidad. Formas parte de un grupo especial de personas con una misión divina. Las señales que hemos explorado hoy son un recordatorio de que estás en el camino correcto y que el universo está trabajando contigo para cumplir tu propósito. Como Neville Goddard nos enseñó, el poder de la manifestación y la conexión con lo divino están al alcance de todos, pero solo unos pocos tienen la sensibilidad para reconocer y usar estas señales en su vida diaria. Si has llegado hasta aquí, ya estás un paso más cerca de comprender tu verdadero potencial. Te invito a suscribirte a Mente Infinita si aún no lo has hecho y a seguir explorando tu camino espiritual con nosotros. No olvides dejar un comentario compartiendo tus experiencias con estas señales. ¿Has visto números repetidos? ¿Has sentido esas sensaciones físicas inexplicables? ¡Queremos saberlo! Y recuerda, solo los elegidos más poderosos llevan estas señales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!